Cuando tú me amabas, cuando tú me amabas nunca tuve días grises La melancolía no tenía hasta raíces Y era más sensato el corazón y el vino sabía mejor Y esa tarde de blanca cuando me besaste Dios fue mi mejor amigo Y lo sigue siendo aunque tú no estés conmigo Solo tardes negras tengo debe ser que Dios está conmigo Cuando tú me amabas, cuando tú me amabas La melancolía ni pasaba por aquí Siempre me buscabas, me necesitabas Y hoy está más cerca Buenos Aires que Madrid Si algún día apareces, voy a procurar hacerle caso a la decencia No te extrañes si ha cambiado un poco mi apariencia Desacostumbrarme a tu sabor Me dejo secuelas, corazón Si no te apareces, voy a prometerme conocer a otra persona Y que no me dejes recaer si en esta historia Cuando tú me amabas, cuando tú me amabas Cuando tú me amabas, la melancolía ni pasaba por aquí Siempre me buscabas, me necesitabas Y hoy está más cerca Buenos Aires que Madrid Cuando tú me amabas, la melancolía ni pasaba por aquí Cuando tú me buscabas, cuando tú me amabas Cuando tú me amabas, la melancolía ni pasaba por aquí Siempre me buscabas, me necesitabas Y hoy está más cerca Buenos Aires que Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!